El aumento de las mareas no es solamente porque le dio la gana al mar de llenarse de agua, es porque algo está pasando en algún lado del planeta. Las cosechas no se dan a tiempo, si las cosechas se dan, se dañan. Este es un ejemplo como para poder salvar a este planeta. Nos queda poco tiempo, somos muy optimistas, prudentemente optimistas. ¿Estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo de solucionar el problema. Le mandaría el mensaje al mundo, es que aquí nosotros como humanos tenemos que pensarnos, sentarnos y concientizarnos, pedirle de corazón a nuestro Padre Creador por todos estos daños que hicimos a la madre tierra.